Música Señoras y señores, buenas tardes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida al debate de los candidatos a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. Agradezco muy cumplidamente a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan para cubrir este ejercicio democrático de vital interés para el electorado sanmiguelense. Me es grato contar el día de hoy para este evento con la participación de Ricardo Villarreal García del Partido Acción Nacional. José Jesús Rangel Bautista del Partido de la Revolución Democrática, Santiago González Sánchez de Movimiento Ciudadano, Cristóbal Olvera Hernández del Partido Humanista, Martín Estefanón y Mazoco de Encuentro Social y José Martín Salgado Cacho de la coalición Juntos para Servir del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Para desarrollar este debate quiero exponer las reglas que se acordaron para el mismo. Mediante sorteo se estableció, uno, el lugar que ocupará cada candidato, dos, el orden de la exposición de los temas y tres, el orden de los candidatos para exponer los temas. Es así que los temas que se abordarán el día de hoy son los siguientes. El tema uno, combate a la corrupción. El tema dos, es un tema libre. El tema tres, pobreza. Y el tema cuatro, seguridad. Cada candidato contará con dos minutos para exponer los temas mencionados. Y al finalizar la exposición de cada tema, los candidatos contarán con un minuto, diez segundos para la réplica de los mismos. Al término de las rondas, todos los candidatos contarán con un minuto para el cierre del debate. Los candidatos deberán respetar el tiempo establecido para su participación y para ello podrán apoyarse en la pantalla que les mostrará el tiempo restante. En caso de que rebasen el tiempo acordado, se le dará el uso de la voz al moderador. El primer tema, que es el combate a la corrupción, en una primera ronda, en una primera etapa, lo va a desarrollar el candidato de la coalición Unidos para Servir, que es el señor José Martín Salgado Cacho. Adelante, candidato. Gracias. Es lamentable que la palabra corrupción sea la palabra del día a día. Hoy los sanmiguelenses tienen la oportunidad de observar a cada uno de los que estamos aquí enfrente de cómo nos hemos conducido en nuestra vida. La corrupción es un cáncer que hoy los sanmiguelenses tienen la oportunidad de quitar o poner políticos. Su servidor presentó su declaración patrimonial, su declaración fiscal, y siendo presidente municipal, declararé mis bienes. Es importante decir que hay algunos políticos que entraron sin nada y hoy tienen grandes fortunas multimillonarias. Por eso, como entré, saldré. Es lo que mi gobierno va a tener muy claro. Seremos un gobierno honesto y transparente, un eje rector de mi propuesta. Trabajaremos en foros de consulta con las organizaciones sociales, con los expertos en la materia, con la ciudadanía, porque queremos crear el programa Tu Voz Se Escucha, que serán denuncias, serán quejas, serán cuestiones que se hablarán directamente con el presidente municipal en relación a la transparencia y a los medios que manejan los recursos del municipio. Un comité de transparencia y rendición de cuentas, donde los ciudadanos podrán intervenir y verificar los presupuestos, los contratos de obra, las licitaciones. Garantizaré el acceso a la información en el municipio. Y lo más importante, todos y cada uno de los servidores públicos que me acompañen, tendrán que rendir su declaración patrimonial anualmente, porque seremos un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno de puertas abiertas para los sanmiguelenses. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuando con el mismo tema, tiene el uso de la voz del Partido Encuentro Social, Martín Estefanón y Mazoco. Adelante, candidato. Corrupción significa soborno, fraude, moches, todas aquellas prácticas que algunos funcionarios públicos han hecho de una vida cotidiana y que dicen algunos que la corrupción es el lubricante que mueve a la administración pública municipal. Fíjense que el mejor combate que hay en contra de la corrupción es precisamente tener un acercamiento con la sociedad y por eso vamos a proponer desde el primer día de mandato la creación de un consejo ciudadano consultivo para que estos sean los que verifiquen cuáles son las obras que se van a realizar, quién las va a realizar, cómo las va a realizar, el tiempo en que se va a realizar y en línea todos los ciudadanos y ciudadanas de San Miguel de Allende podrán saber cuánto costó la obra, quién la va a hacer, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar para evitar esas corruptelas. Además, dentro del miércoles ciudadano que ofrezco estar permanentemente cada semana, no solamente el miércoles ciudadano de San Miguel de Allende, sino un miércoles comunitario para que podamos de cerca en esos 17 polos de desarrollo que conforman San Miguel de Allende, podamos nosotros también atender a la gente que vive en el campo y que vive del campo. Eso nos facilitará poder tener mejor condición para que los ciudadanos vayan y nos digan qué es lo que está pasando. Cualquier funcionario público que esté queriendo pedir dádivas, moches o lo que sea, que nos lo hagan saber y de manera inmediata tomaremos cartas en el asunto. Vamos a generar en esta Administración Pública Municipal un entorno de honestidad, de transparencia, pero sobre todo responsabilidad. Gracias, candidato. Toca ahora el turno al candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Villarreal García, para el mismo tema, combate a la corrupción. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los candidatos que hoy nos acompañan, sobre todo muy buenas tardes a todos y cada uno de los sanmiguelenses que hoy nos escuchan. San Miguel, la corrupción es el peor lastre de nuestro gobierno. El PRI durante más de 70 años creó un México donde la impunidad reinaba, donde muy pocas familias se adueñaban de todo a costillas siempre de los ciudadanos. Construyeron un país de gastos irresponsables y endeudamientos constantes que cada seis años pagábamos los ciudadanos con devaluaciones y crisis económicas. Todos recordamos nombres como Luis Echeverría, como López Portillo o como el terrible y corrupto presidente Carlos Salinas de Gortari. Con el PAN en el año 2000 creamos por primera vez el Instituto Federal de Acceso a la Información para que todos los ciudadanos pudiéramos en tiempo real saber en qué se gastaban nuestros recursos. A nivel municipal y federal, con el regreso del PRI volvió la corrupción. Hoy escuchamos sobre casas blancas, sobre mañosos, sobre rateriles, sobre bolsas para las campañas, para buses de 150 mil pesos que se construyen en nuestro municipio y que no tapan la lluvia ni el sol a la gente, campos de fútbol empastados en millones de pesos que nadie puede utilizar. En fin, reina la opacidad. En mi gobierno volverá la transparencia a la administración pública en San Miguel de Allende. Tendremos por primera vez en la historia un contralor social, ciudadano, no político, que fiscalice todos los concursos, todas las obras y que vea hasta el último centavo que se gaste nuestro gobierno. Tendremos también, como lo marca la Ley General de Contabilidad que yo aprobé como diputado federal, todas las cuentas de nuestro gobierno publicadas en tiempo real al acceso de todos y cada uno de los ciudadanos en internet. Gracias, candidato. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Humanista, Cristóbal Olver Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos sanmiguelenses. Estamos aquí tratando ahorita el tema de lo que es la corrupción. Esta es una de las principales razones por la cual yo estoy parado aquí al frente, porque estoy cansado de la impunidad. Sabemos que vivimos en un país donde la corrupción lo tomamos como parte de nuestra cultura, lo que vivimos día a día. Esto tenemos que cambiarlo, pero eso tenemos que empezar desde casa, desde usted. Tenemos que cambiar esta forma de pensar de todos nosotros los mexicanos. Como propuesta a la corrupción, le pegaré a donde más le duele a cualquier alcalde, donde está el negocio jugoso de los presidentes, obras públicas, eso todos lo sabemos. Licitaremos las obras, pero no de la forma como lo hacen actualmente, sino lo haremos debidamente, con conocimiento. Sabremos quién ejecutan estas obras, el valor y costo de las mismas, que no sean inflados. Sabemos que no son ni los precios justos ni los reales, que no sólo sea un grupo el que lleve a cabo este trabajo, sino que sea repartido de forma equitativa para todos los arquitectos, ingenieros y constructoras, de una forma transparente. Que estas obras estén en una página en línea en internet, donde toda la ciudadanía tenga acceso a la información de la misma. Sabemos también que un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca ahora el turno al representante del Partido Movimiento Ciudadano, el señor Santiago González Sánchez. Adelante, candidato. Buenas tardes. Diez puntos para la corrupción. Primero, crear una unidad de transparencia y plataforma digital real, de acceso a la información en la cual todas las acciones de gobierno estén a la vista. Segundo, se propone realizar sesiones de cabildo públicas en línea o transmisión por televisión. Tercero, se propone la creación de un Consejo Ciudadano para garantizar el acceso y opinión en la toma de decisiones. Cuarto, se propone un gobierno austero, reducir la burocracia, combatir y prevenir la corrupción de sus funcionarios. Quinto, proponemos detener el derroche y todos aquellos gastos que no representan un beneficio para los ciudadanos. Sexto, se propone abrir un correo electrónico y un buzón de denuncias que serán el acceso exclusivo del presidente municipal. Séptimo, concursar los diversos cargos de directores y subdirectores a ocupar, atendiendo el perfil del aspirante y no las recomendaciones personales de grupo o de partidos. Octavo, promover la creación de una comisión de supervisión y verificación de uso de los recursos públicos desde el primer día de gobierno. Noveno, promover el uso adecuado de los recursos humanos y materiales, verificando la planilla de personal de las direcciones del municipio. Y décimo, promover un uso adecuado de los vehículos oficiales y viales de gasolina que representan recursos públicos que deben justificarse debidamente. Gracias. Gracias, candidato. Toca ahora el turno con el mismo tema, combate a la corrupción, al representante del PRD, José Jesús Rangel Bautista. Adelante, candidato. Buenas tardes, sanmiguelenses. Buenas tardes, querido pueblo. Este tema de la corrupción es un tema mucho, muy delicado y qué bueno que lo aborde el Instituto. Es un tema que desgraciadamente ha generado acumulación de la riqueza en unos cuantos, en muy pocas personas, siendo un país muy rico, y demasiada pobreza y miseria en muchos de los mexicanos. Se sigue viendo en este gran afecto que hace este tema de la corrupción. Es algo terrible, dado que ya los mexicanos no soportan más. Los mexicanos, los sanmiguelenses, están hartos de no poder acceder a trabajos o empleos, porque siempre la acumulación de la riqueza está en unos cuantos y no generan los empleos que son necesarios. Vemos cómo este proyecto neoliberal, este modelo económico que lo ha trabajado mucho en favor el PRI y el PAN, ha generado muchos pobres y pocos ricos. Decía alguien que México es un país muy rico, sumamente rico, pero lleno de pobres. Y yo me quedo con esa idea. De llegar al gobierno, sí les debo de decir que la idea es tener un consejo ciudadano que se encargue de la Contraloría, para que todo se transparente, licitaciones, aprobaciones de todas las compras que se hacen, checar bien que no se hagan gastos malsanos. Cuando fui yo regidor, me acuerdo que redujimos de 8 millones que se gastaban al año en medicamentos, lo bajamos a 4 millones y medio. Y sí fue con colaboración del gobierno, pero hubo voluntad de esta persona en la Comisión de Salud y nos fue bien y ahorramos 3 millones y medio por año. Se puede evitar la corrupción, se puede evitar el daño y se pueden hacer muchas cosas importantes, siempre y cuando haya la voluntad de trabajar solamente por un objetivo, y ese objetivo es San Miguel. Gracias, candidato. Con esto terminamos la primera ronda relativa al primer tema, combate a la corrupción. Sobre este mismo tema, pasamos a una segunda ronda, en la cual cada candidato contará con un minuto, 10 segundos, para la réplica relativa a este tema. En ese sentido, vamos a darle el uso de la voz al candidato de la coalición Unidos para Servir, José Martín Salgado Cacho. Adelante, candidato. Muchas gracias. Creo que me parece muy interesante el dicho de los compañeros, aunque lamentablemente los hechos sean distintos. Hablar en un partido político de tantos años, hablar de hechos pasados, yo creo que los sanmiguelenses, los guanacuatenses y el país entero sabemos que no tenemos que regresar al tiempo, lo vemos hoy en San Miguel, lo vemos hoy en Guanajuato, lo vemos en México, San Miguel de Allende, tenemos a los reyes del moche, yo no podemos decir una cosa y hacer otra, sabemos a qué nos referimos y sabemos quiénes somos. Por eso, yo invito a decir y ser congruentes en lo que platicamos, en lo que hablamos, hablar de moches, sabemos quiénes son los número uno, tienen nombre, tienen apellido y están en Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias, candidato. En segundo término, tiene el uso de la voz por encuentro social Martín Stefanoni. Adelante, candidato. Gracias. El mejor recorte, decía hace un momento, que el mejor recorte a la administración pública es el combate a la corrupción. ¿Con qué calidad moral pueden algunos venir a decirle a ustedes, sanmiguelenses, que los quieren gobernar honestamente? Si hoy en día vemos que las campañas políticas, si bien es cierto, han mantenido un respeto entre los candidatos, vemos que hay dos partidos políticos que hace dos semanas ya rebasaron los topes de campaña. Esa violación a la ley es muy reiterativa y no les importa, porque al final del día solamente son multas. Eso es lo que se harían acreedores estos dos partidos políticos. Pero ustedes imagínense que a partir del 10 de octubre van a protestar, si con el voto de ustedes quieren seguir con lo mismo, van a protestar, cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Con qué cara los sanmiguelenses le van a decir, ya cumplimos con la ley y voy a hacer cumplir la ley? Gracias, candidato. Terminó su tiempo. Continuamos con el representante del Partido Acción Nacional, Ricardo Villarreal, para hacer la réplica al tema 1, combate a la corrupción. Los políticos debemos siempre predicar con el ejemplo y debemos sostener lo que decimos con acciones concretas y puntuales. Como diputado, no solamente aprobé la Ley General de Contabilidad Gobernamental para que todos los municipios publiquen en tiempo real sus cuentas, lo que por cierto no sucede el día de hoy en San Miguel, sino que también aprobé la Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción para que los políticos corruptos que no pueden explicar su patrimonio y que afectan a los ciudadanos, vayan finalmente a la cárcel. Como diputado, tuve la oportunidad de servir a mi estado de Guanajuato, logrando que el presupuesto para infraestructura de los guanajuatenses creciera de una manera transparente, de más de 5 mil 500 millones de pesos a más de 10 mil millones de pesos, y por eso nuestro gobernador, Miguel Márquez Márquez siempre nos dio las gracias en muchas ocasiones, como esta carta que me permito leer, por mis aportaciones, como una pieza clave para la construcción de un guanajuato que todos unimos queremos, porque juntos construiremos el guanajuato con orgullo y con... Gracias, candidato. Terminó su tiempo. Tiene ahora el uso de la voz con el mismo tema, en réplica el candidato del Partido Humanista, Cristóbal Olvera. Adelante, candidato. Sí, gracias. Miren, hablar de corrupción, yo lo veo así. Yo como desde un principio me he manejado, yo soy un ciudadano común. Yo veo que está el golpeteo y lo que la ciudadanía quiere ver es algo diferente. Y seguimos con la misma escuela, con la vieja escuela que se han venido manejando desde que existen nuestros gobernantes. Si de verdad quisiéramos combatir la corrupción, empezaríamos desde las campañas, con ese derroche que es inexplicable lo que gastan en sus campañas, cuando ese dinero se podría usar, no para convencer a la gente, para ayudar a toda esa gente que está necesitada, la cual recorremos en las comunidades y colonias. Esa sería una muy buena fuente de cortar la corrupción, apoyando a la gente que más necesita. Muchas gracias. Gracias, don Cristóbal. En el mismo tenor tenemos ahora la intervención del candidato del Movimiento Ciudadano, el licenciado Santiago González. Adelante, candidato. Gracias, señor moderador. No nos queda más que decirle, lo mismo estamos escuchando de los partidos, los golpeteos, como dice el compañero. Yo nomás les quiero pedir aquí a los que están presentes conmigo, ser más concretos en sus propuestas, del cómo, cuándo y dónde manejarán sus propuestas. No son claras, veo que son unas cosas muy distintas las que manejan y las que están prometiendo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca ahora a su turno al representante del Partido de la Revolución Democrática, el señor José Jesús Rangel Bautista, en el mismo tenor, candidato. Gracias. Sí, uno de los problemas graves, y no lo podemos evitar, señores candidatos, es este tema y lo tenemos que abordar, aunque vaya a golpeteos, porque hay que decir las cosas como son y no podemos seguir engañando a los sanmiguelenses, que en ocasiones estamos viendo esos parabuses tan caros. Y solamente por mencionar algo que vemos, pero son muchas cosas las que desgraciadamente no se transparentan. No tenemos un gobierno en San Miguel de Allende que haga transparente las cosas, qué les cuesta, qué difícil puede ser que digan se está gastando tanto en esto y en aquello. Nosotros, por ejemplo, vemos con mucho desprecio que a los sanmiguelenses no se les toma en cuenta, que no se les dice y no se les informa a través de los medios de comunicación qué se está haciendo, qué se está llevando. Y cuando hacen un informe parece la entrega del rey. Yo quisiera incluso mencionar aquí y preguntarle al candidato del PRI, por qué todavía no hace su entrega a recepción, cuál es el miedo o dónde están las cosas. No conozco su entrega a recepción. Es para todos los sanmiguelenses claro que esto también puede ser un acto de corrupción. Gracias, candidato. Ahora, para estar un poquito más relajados, el tema dos es un tema libre que desarrollarán los candidatos y contarán con dos minutos para su exposición. En el mismo tenor también le corresponde al candidato Coalición Unidos para Servir, José Martín Salgado Cacho, hacer su exposición. Adelante, candidato. Muchas gracias. Lo he dicho, mejoremos lo que esté bien hecho, hagamos lo que hace falta. Trataremos y hablaremos de obra, hablaremos de servicios, hablaremos de acciones. Si bien el día de hoy en San Miguel de Allende se empieza la primera etapa del libramiento, Manuel Zavala Zavala, decirles que vamos a continuarlo para tener un proyecto integral hasta la Plaza Real del Conde. Trabajaremos fuertemente para gestionar y trabajar el Arroyo de las Cachinches. Es un proyecto que su servidor, siendo director de Desarrollo Social, lo trabajó fuertemente con varias dependencias. Estuvimos con Cedesol, estuvimos con Sedatu, estuvimos con el gobierno federal trabajando de la mano en la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque sabemos que lo podemos hacer, sabemos que lo vamos a trabajar y siendo presidente será una realidad. Trabajaremos fuertemente para entubar las aguas negras que bajan del Arroyo del Atascadero. Es un problema hoy para los turistas, es un problema para nuestra gente que trabaja el día a día en el mercado de artesanías, en el mercado de Ignacio Ramírez y nuestra gente sobre todo que vive en toda la zona. Por eso entubaremos las aguas negras para quitar esos malos olores. Seguiremos impulsando el polígono empresarial para poder generar más trabajo. Llevaremos plantas de tratamiento y, por supuesto, el alcantarillado a lugares donde hoy carecemos del servicio. Trabajaremos fuertemente porque queremos la ciudad del conocimiento. Trabajaremos fuertemente porque queremos más vivienda y queremos ampliación de la misma. Trabajaremos fuertemente porque vamos por la bordería municipal, vamos por Semilla Mejorada, vamos por el estacionamiento en el centro histórico que se ubicará en el antiguo Hospital General. Vamos a trabajar fuertemente porque queremos que San Miguel de Allende tenga obras, tenga trabajo y, sobre todo, impulsaremos fuertemente nuestras tradiciones, que además de tener buenos lugares, buenos restaurantes, tenemos nuestra esencia en las tradiciones. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca ahora su turno al candidato del Partido Encuentro Social, Martín Estefanoni. Adelante, candidato. Gracias. Desde luego que hay obras que ya deberían de estar funcionando y que por razones que desconozco o que desconocemos los sanmiguelenses no se han echado a andar. Tenemos que sacar ese rastro municipal de la zona urbana, urge que ya se vaya a la carretera Los Rodríguez, para que pueda este ser un rastro tipo inspección federal y que si no se pudiera un rastro tipo inspección federal por la norma oficial mexicana, que hiciéramos un rastro municipal, pero habrá que, a la brevedad, sacar ese rastro municipal de la zona urbana. Desde luego que tenemos la concha acústica, que duerma el sueño de los justos y que al final son elefantes blancos que nos está costando muchísimo dinero a los sanmiguelenses sin obtener ningún beneficio. Tenemos el centro comunitario, las cuevitas y otros centros comunitarios que están cerrados. Tenemos que echarlo a andar porque necesitamos esa composición social que hemos perdido en los últimos por lo menos 20 años, tenemos que recomponerlo de nueva cuenta. Ese centro universitario que en la parte del Parque Bicentenario tendremos que realizar porque las universidades ahí están pegadas. Tenemos un gimnasio, tenemos la concha acústica y habrá que hacer un centro universitario para que ahí los jóvenes universitarios o no universitarios vayan y puedan tener acceso a internet de manera gratuita, puedan ellos realizar sus trabajos, que se conozcan entre otros universitarios y que puedan tener una convivencia sana. Los drenajes en todo el municipio, sobre todo en las comunidades rurales, es un problema muy serio y tendremos que ver, como dice el candidato del PRI, habrá que hacerlos, pero habrá que ver cómo se van a hacer porque las plantas de tratamiento son costosas, inclusive en ocasiones no tienen red de drenaje ninguno de las comunidades rurales. El arroyo de las cachinches, por supuesto que hay que sanearlo, pero hay que hacer un parque lineal también en ese arroyo de las cachinches para tener mejor convivencia. Gracias, candidato. Toca ahora su turno, también con el tema libre, dos minutos al representante del Partido Acción Nacional, Ricardo Villarreal. Adelante, por favor. San Miguel merece acciones, no sólo discursos. Como diputado, crecimos ese presupuesto de infraestructura para el Estado de Guanajuato y así trabajaremos para que crezca el presupuesto para los sanmiguelenses y acabar de una vez por todas con las divisiones entre los políticos y el egoísmo que tiene a San Miguel detenido el día de hoy. Inauguraré, dentro de los primeros 100 días de mi gobierno, el rastro municipal de la salida a Los Rodríguez, que hoy, por pleitos entre políticos de otro partido político, está abandonado, poniendo en riesgo la salud de miles y miles de familias que viven cerca del rastro antiguo en la calzada de la estación. Inauguraremos este mismo año un centro de salud Caices con 50 millones de pesos que ya existen hoy en el presupuesto del Estado y que no ha podido ser construido porque el municipio no ha querido brindarle la salud a los sanmiguelenses donándole un terreno al Estado para que éste lo construya. Así, coordinados con el gobierno del Estado, con los diputados federales y locales, mejoraremos los accesos a San Miguel de Allende, repavimentaremos la salida a Querétaro, construiremos la plaza de la estación del ferrocarril, terminaremos de modernizar el libramiento, el caracol y construiremos también en el antiguo hospital general un nuevo estacionamiento en el centro histórico para mejorar la vialidad de nuestro centro histórico. Apostaremos por el comercio mejorando de la mano de programas como mi plaza, el Tianguis, la Plaza Guadalupe, el Ignacio Ramírez, el San Juan de Dios, entre muchos otros. Entubaremos y construiremos un parque lineal en el Arrío de las Cachinches. En fin, amigos y amigas, muchas obras necesitamos construir para tener el San Miguel moderno que merecemos. Gracias, don Ricardo. Toca ahora su turno también con el tema libre al representante del Partido Humanista, Cristóbal Olvera. Adelante, don Cristóbal. Sí, muchas gracias. El tema que yo voy a abordar, yo voy a abordar lo que es la participación ciudadana. Es muy importante para que una administración pueda ser exitosa, se necesita del pueblo y para ello hay que integrar a la ciudadanía de una manera organizada. Tenemos que empezar con los cimientos. Es decir, quien en las comunidades y colonias que tengan si de forma democrática elijan a sus delegados y presidentes de colonos para poder formar un equipo y junto poder resolver los problemas de nuestro municipio. También en esto estoy incluyendo lo que son las organizaciones no gubernamentales. Ellas hacen un gran papel en este sentido ya que se respaldan, ya que serán respaldados totalmente durante nuestra administración, ya que ellos hacen una gran labor a beneficio de la ciudadanía, principalmente a los que más lo necesitan, sin fin de lucro ni beneficio personal. Hay que apoyar todas estas obras nobles en las que trabajan. De igual forma, en nuestra administración tenemos contemplado hacer los proyectos que ya mencionaron aquí mis compañeros, muchos de ellos ya tienen un avance muy importante y sería en vano pues dejarlos de igual forma, como todos sabemos, lo que es el rastro público, la concha acústica, el centro Cuevitas y todos los proyectos también de las administraciones anteriores que pues no no se le dio un seguimiento ya que todo esto es beneficio para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca ahora su turno al señor Santiago González, representante del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, candidato. Muchas gracias. Ya hablaré del turismo y también en 10 puntos. Primero, fomentar la cultura turística entre los habitantes de San Miguel de Allende, capacitar a la gente de primer contacto y no sólo con cursos sino con experiencias y vivencias de otros prestadores de servicio. Segundo, un impulso de creación de nuevos productos turísticos involucrando a las comunidades para hacer proyectos sustentables para que tengan operatividad, promover el patrimonio arquitectónico y cultural de las mismas. Tercero, redefinir el consejo turístico. Primero, para que sirva como la principal dirección de promoción y difusión del destino. Segundo, brindar apoyo a festividades y festivales para evitar su desaparición. Cuarto, acuerdos de colaboración con las universidades. crear una incubadora de negocios, impulsar a los estudiantes que tengan buenos proyectos que puedan servir en desarrollo turístico del municipio. Quinto, promover el turismo de negocios a las empresas que se encuentren instaladas en el corredor industrial Guanajuato-Querétaro. Sexto, aprovechar los recursos que se tienen para el turismo de bienestar. Séptimo, promoción inteligente del destino de medios electrónicos. Octavo, seguir posicionando a San Miguel como un destino preferido para bodas, involucrando a todos los coordinadores y prestadores de servicio. Nueve, el 83% de los prestadores de servicio en San Miguel de Allende se encuentran enfocados al sector turismo, para lo cual se recomienda fortalecer las bases de la pirámide turística. Y décimo, convertir a cada sanmiguelense en un promotor de su destino turístico. Lo más importante es que todos los ciudadanos conozcamos nuestro principio para tener como principio San Miguel de Allende al alcance de todos los bolsillos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Por último, en lo que respecta a esta ronda de tema libre, le corresponde su turno a José Jesús Rangel Bautista representando al partido de la Revolución Democrática. Adelante, candidato. Sí, el proyecto debe de ser mucho más ambicioso, mucho más adelante de lo que a veces estamos viendo a corto plazo. No debe de ser cortoplacista, yo tengo y pienso que debemos de generar un proyecto con la escuela o el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con las personas más capaces de San Miguel y genera un proyecto de desarrollo que sea un proyecto a 25 años, para que cuando lleguen presidentes o más presidentes no se gobierne por ocurrencias, sino que se gobierne en base a un plan de desarrollo. Y por ser un poco inmediatista, pero en base a lo que tenemos ahora, cuando también yo fui regidor, se hizo todo el avance para el rastro municipal, no es una ocurrencia que yo lo proponga y casi solamente faltaba el equipamiento y la planta tratadora de aguas y han pasado seis años y no se ha hecho nada. A mí me parece realmente patético y triste y me parece que es el momento de que tomemos los sanmigueleses, el gobierno y que podamos participar de una manera y con un principio elemental que se debe de hacer San Miguel para poder llevar a cabo proyectos interesantes, vanguardistas, no cortoplacistas o electoreros, porque parece ser que ahora se ponen a hacer obras cuando no hicieron nada en tres años. Entonces, necesitamos y se requiere de las mejores personas para terminar el rastro municipal, para terminar el centro de capacitación de las cuevitas y también que el proyecto sea ecologista. Se requiere que el rastro tipo TIF sí tenga tratamiento de aguas, porque si no le vamos a generar una enfermedad y daños a las personas de todas las comunidades de la parte alta de San Miguel Allende. Creo que es un momento elemental para que ustedes electores puedan elegir al mejor candidato y a la persona que tenga mejor capacidad en estos momentos. Muchas gracias. Con esto terminamos esta ronda y pasamos a la siguiente que es la réplica relativa al tema libre en esta cuarta ronda. Cada candidato contará con un minuto diez segundos para este tema y iniciamos con el candidato de la coalición Unidos para Servir, José Martín Salgado Cacho. Adelante, candidato. Muchas gracias. Informar que efectivamente los compañeros citaron el rastro municipal, el centro comunitario, pero más que nada para informarte a ti San Miguelense que tu servidor siendo director de desarrollo social trabajó fuertemente para poder sacar estos dos proyectos y quiero informarte e informarle a mis compañeros que el rastro municipal y el centro comunitario Cuevitas en próximas semanas saldrá listo para poder operar. Decir también que lamentablemente en la cocha acústica tuvimos mayor problema porque tiene alguna falla estructural y es peligroso. Y algo muy importante que se me quedó decir dentro de estas obras que su servidor está gestionando y trabajará, una unidad deportiva en el ejido de Tirado. Hoy contamos con cuatro hectáreas para poder detonar este espacio deportivo para esta gente que tanto la necesita, para esta zona tan importante que también es San Miguel de Allende y también es zona urbana. Muchas gracias. Gracias, candidato. Con el mismo tema, la réplica sobre tema libre corresponde ahora a su turno a Martín Estefanoni de Encuentro Social. Adelante, por favor. Gracias. Yo quisiera tocar un tema que no se ha tocado que es en materia agropecuaria. Se habla de magnos proyectos dentro de la ciudad pero no hablamos de aquellos personajes que trabajan día a día bajo el sol, bajo la lluvia, con frío, que son los productores. son los campesinos y tenemos que llevar a ellos los programas reales de apoyo que no son programas que les regala el municipio, son programas establecidos a nivel federal a través de la zagarpa y que tenemos que apoyarlos siempre al 100% y por eso vamos a tener un centro de acopio para aquellos productores que tengan interés en vender directamente al público de mayoreo y medio mayoreo, no al menudeo, pero sí que puedan obtener un beneficio mayor. Tenemos que apostarle a la ecología, tenemos que ir y diversificar nuestra situación de generación de empleo y generación de riqueza como son el ecoturismo. Tenemos la precia Ignacio Allende que solamente de nombre, solamente tenemos el nombre de la precia Allende pero que no se da uso a ella, vamos a darle uso a ello la preservación ecológica. Gracias don Martín, en el mismo tenor con un minuto y diez segundos le corresponde su turno a don Ricardo Villarreal representante del partido Acción Nacional, adelante por favor. San Miguel merece que hombres y mujeres de bien que con capacidad y con experiencia resolvamos los problemas de los ciudadanos, los pretextos ya no son suficientes para los ciudadanos, por eso estas grandes obras tienen que llegar a nuestro municipio y tienen que llegar en unidad, construiremos un gran gobierno unido en donde todos los sanmiguelenses participemos, en donde sean los mejores los que puedan apoyar a construir el San Miguel que queremos formar juntos, iremos a cada colonia, a cada comunidad a trabajar de la mano con sus vecinos para sacar adelante sus necesidades, no podemos seguir teniendo un municipio en donde tanta gente vive en las condiciones de pobreza en las que se vive y donde hay tanto distanciamiento de los ciudadanos para con los gobiernos, tendremos que juntos lograr transformar nuestro municipio y sobre todo construir muchos caminos, muchas calles, muchas obras de electrificación, de agua potable y de drenaje público. Gracias, candidato. Corresponde ahora en esta ocasión exponer a don Cristóbal Olvera por el Partido Humanista con el mismo tema. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Hay otro tema también del cual nadie, bueno, no lo tomamos en cuenta. En mi persona pienso que es muy importante, pienso que lo principal antes de ver estas obras magnas que todos sabemos que son importantes para nuestro San Miguel, pues tenemos primero que empezar por la base de la educación. primero tenemos que invertir en educación, en segundo de igual forma en educación y tercero en educación. También estamos dejando de afuera lo que es nuestro medio ambiente. Todas estas construcciones sabemos que de alguna forma pues causan estragos a nuestro entorno y más que nada a los mantos acuíferos de los cuales no le dan una importancia y debemos de tenerlo muy en cuenta esto. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora el uso de la voz a don Santiago González del Movimiento Ciudadano. Réplica del tema libre, un minuto y diez segundos. Adelante, por favor. Buenas tardes. En Movimiento Ciudadano estamos con los ciudadanos trabajando hombro con hombro todos los días y platicando con ellos. Una de nuestras inquietudes que hemos escuchado con los ciudadanos es el ser un enlace para comprobar los compromisos que están pactando el día de hoy. Los compromisos y las promesas que todos los candidatos estamos proponiendo independientemente de los resultados de los comicios seguiremos adelante con el movimiento para darle seguimiento a todas las ofertas que están escuchando el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Para terminar con esta ronda corresponde ahora exponer a don José Luis Rangel Bautista del… Perdón. José Jesús, perdón. José Jesús Rangel Bautista del PRD. Adelante, candidato. Sí, gracias. Una de las obras que también urgen mucho inmediata es crear un acceso que haga más rápido el puente de Guanajuato. Hace falta ahí un estacionamiento y son de las cosas inmediatas sobre todo para tapar los malos olores y buscar meter infraestructura en ese arroyo para que las aguas negras no salga el fetido olor hacia los salmiguelenses por cuestiones no solamente de olor sino de salud. Es importante que también veamos y es sumamente importante que tengamos ojos hacia los jóvenes, hacia sus canchas deportivas. No es posible que con estos parabuses de 180 mil mejor no hubieran hecho canchas pequeñas para que la gente, los jóvenes no entren en drogadicciones, que no sean víctimas de todo este daño que se está haciendo a la juventud. Necesitamos distraerlos, ejercerlos porque mente sana en cuerpo sano. Esto, Ando. Gracias, don José Jesús. Terminamos con esta intervención, esta ronda y pasamos a la siguiente que es el tema relativo a la pobreza. En esta quinta ronda cada candidato contará también con dos minutos para su exposición e iniciamos, por supuesto, con el candidato de la coalición Unidos para Servir, don Martín Salgado Cacho. Adelante, candidato. Gracias. Sanmiguelenses, hoy tenemos una gran oportunidad de combatir la pobreza. Hoy tenemos un turismo, hoy tenemos una ciudad conocida mundialmente, hoy tenemos un polígono empresarial que seguiremos trabajando para que siga creciendo. Hoy tenemos ese apoyo al campo, hoy tenemos ese apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que trabajar de la mano porque lo que no podemos permitir es que en San Miguel de Allende siga existiendo esa diferencia económicamente hablando. Decirte que trabajaremos con las organizaciones sociales, que trabajaremos con la iniciativa privada, que trabajaremos con el gobierno, seremos una función tripartita para poder trabajar y pegarle a la pobreza. Es muy importante decirte que tenemos que luchar contra la pobreza patrimonial, contra la pobreza alimenticia, contra la pobreza educativa. Nosotros, nuestro compromiso es trabajar en lo que le duele a la gente. Su servidor, Martín Salgado Cacho, conoce las colonias, conoce las comunidades y esto nos da esa experiencia para salir adelante, pero lo más importante es que sabemos cómo lo vamos a solucionar. San Miguel de Allende tenemos que trabajar, además del empleo, tenemos que trabajar con los servicios, que nuestra gente tenga pisos, tenga techos, tenga baños, tenga fogones, tenga electrificación, tenga agua potable, tenga drenaje y algo muy importante, el apoyo al campo, que tengan semilla mejorada, que tengan bordería municipal. ¿Por qué? Porque San Miguel de Allende es un todo, San Miguel de Allende es zona urbana, es zona rural. Tenemos que darles la oportunidad a nuestra gente para poder trabajar y el gobierno debe de poner la muestra. Soy un convencido de trabajar de la mano con las organizaciones sociales, soy un convencido de trabajar con nuestras comunidades y en eso enfocaremos nuestro presupuesto. Fui director de desarrollo social, conozco el crecimiento y sé cómo lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias, candidato. Expone ahora Martín Estefanoni por el partido Encuentro Social. Adelante, candidato. Gracias, moderador. La pobreza se combate con educación, con empleo, con salud, con vivienda y oportunidad para aquellos jóvenes que están estudiando sus licenciaturas o bachillerato y que hoy en día no les damos oportunidad. En materia de educación, habrá que hacer una cruzada con todas las universidades para incrementar las becas y que los jóvenes que no tengan posibilidades económicas puedan acceder a un grado universitario y no solamente eso, sino comprometernos con las empresas que se van a establecer en San Miguel de Allende para una capacitación y que sean estos, los jóvenes y gente de San Miguel de Allende, los que tengan oportunidad de un empleo mejor, remunerado y más digno. Tenemos que hacer la atracción de más empresas no contaminantes. No vamos a otorgar permisos para que se establezcan tiendas de servicio departamentales porque esto va en detrimento de la economía de aquellas tiendas que están establecidas en San Miguel de Allende y que es su fuente de ingreso. El 50% de las personas que trabajen para la administración pública municipal serán mujeres y el otro 50% desde luego serán para los hombres. Aquí tenemos que tener una igualdad para generar mejores condiciones de vida para mujeres y hombres. La vivienda. Tendremos un agresivo programa de vivienda social para todas aquellas personas que no cuentan con vivienda, que están en un hacinamiento en estos momentos. Tenemos los datos de Coneval, son muy alarmantes y que por razones de tiempo no los podemos dar, pero déjenme decirle que más del 23% de las personas que viven en San Miguel de Allende viven o en casa de sus suegros, en casa de sus papás y tenemos que darle vivienda digna a todas aquellas personas que lo necesitan. Techo y piso firme, tenemos que agotar ese punto, no podemos en estos momentos estar con techos deplorables y pisos de tierra. Gracias, candidato. Le concedemos ahora el uso de la voz a Ricardo Villarreal, representante del Partido Acción Nacional con el mismo tema pobreza. San Miguel de Allende tiene el deshonroso primer lugar en diferencia entre ricos y pobres, tanto en ingreso como en calidad de vida y por ello es tan importante el combate a la pobreza y el desarrollo social en San Miguel de Allende. Necesitamos más oportunidades para todos. La pobreza se combate con más educación, por eso crearé la dirección de infraestructura educativa que apoya las escuelas que muchas veces no tienen siquiera baños dignos para los niños y niñas. Por ello también garantizaré lo necesario para que todos los niños y niñas de escasos recursos desde el kinder hasta la secundaria tengan todos los años útiles escolares y zapatos dignos para asistir a la escuela. Implementaremos un gran programa de generación de empleo, empleo por cierto para la gente que vivimos en San Miguel y empezaré predicando con el ejemplo. Todos los empleos que el municipio genere se los daré exclusivamente cuando sea presidente a sanmiguelenses que nos conozcan y que sepan cómo resolver nuestros problemas. Generaremos una gran atracción de inversiones tanto en materia turística como tecnológica e industrial, pero pondremos una condicionante. Nadie podrá venir a San Miguel a abrir una empresa nueva si no nos garantice y le firma al municipio que por lo menos el 85% de esos empleos se los darán a la gente que hoy vive en San Miguel de Allende para que así logremos mejorarlo. Abriremos módulos generadores de empleo como el módulo comunitario de las cuevitas que hoy está abandonado por esta administración. Implementaremos créditos para el comercio, para los microempresarios y para los jóvenes y estoy seguro también lograremos grandes programas de vivienda para quienes hoy no cuentan con Infonavit o con otras prestaciones. Juntos lograremos sacar adelante a la gente de nuestro municipio. Gracias, don Ricardo. Tiene ahora el uso de la voz don Cristóbal Olvera representando al Partido Humanista. Adelante, candidato. La pobreza. Vemos aquí la desigualdad que hay en el gobierno. Siempre apremia al que más tiene, más beneficia y paga menos impuestos. Y el que menos tiene es castigado, marginado e increíblemente paga más impuestos. Todos sabemos que con la educación se combate la pobreza. Eso lo hemos venido escuchando administración tras administración y solo se queda en el intento. Hay que empezarle a dar prioridad a lo que verdaderamente importa y esto, como lo dije anteriormente, se llama educación. Esto lo tenemos que hacer con hechos, no promesas. Tenemos que empezar que nuestros niños y jóvenes tengan escuelas dignas para que ellos puedan superarse. Tengo aquí un dato que el 30% de las comunidades de San Miguel de Allende son analfabetas. El gobierno los apoya con programas temporales, despensas, entre más hijos tengan, más los apoyan. Estrategias del gobierno para que tengan que depender del mismo. Eso yo solamente le llamo que es un mejoralito. No hay que llevarles el pescado, hay que llevarles la caña de pescar para que así puedan valerse de sí mismos y generar un ingreso para sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora a su turno a don Santiago González representando al partido Movimiento Ciudadano. Adelante, candidato. Muchas gracias. Primero, promovemos tramitar la información y la conexión con los organismos que ofrecen recursos socioeconómicos, conocer, gestionar y promocionar los recursos con los que cuenta, orientar y fortalecer a las personas, a las familias y grupos en cuanto a la solución pacífica de los conflictos que ellos mismos generen. Segundo, promoverles investigaciones y contribuyen a la identificación e interpretación de los fenómenos sociales buscando alternativas de solución. Tercero, proponemos el nombramiento de director o directora del DIF y que este mismo sea avalado por el cabildo. Cuarto, se propone que por acuerdo de ayuntamiento se determine también el nombramiento de director o directora del DIF y que rinda cuentas directamente a la presidencia municipal. Quinto, se propone que de manera coordinada la dirección de desarrollo social y humana y el DIF deban de encargarse del bienestar de la gente más vulnerable incluyendo a las comunidades. Sexto, trabajar con los organismos no gubernamentales nacionales y extranjeros en forma coordinada y con el apoyo del municipio. Séptimo, evitar y sancionar a quien haga mal uso de los recursos que se destinen a estos dos rubros mediante comités de vigilancia constituidos por ciudadanos. Octavo, promover más y mejores espacios públicos que permitan la recreación, esparcimiento, descanso, práctica deportiva y eventos culturales. Noveno, a través de la transparencia y aplicación de los recursos y mediante la vigilancia de los órganos de gobierno y de la ciudadanía, crear fuentes de trabajo, promover la creación de escuelas de oficios. Y décimo, con el buen manejo de las direcciones de desarrollo urbano, obras públicas, turismo, ecología y fomento económico, se pueden crear fuentes de empleo temporales para los sanmiguelenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la intervención de José Jesús Rangel Bautista, representante del PRD, terminamos con esta ronda. Adelante, candidato. Muchas gracias. Pobreza. ¿Qué tema? Pobreza. Y me lleva al tema anterior. La pobreza se ha generado a partir de tanta corrupción, de 70 años de un régimen que ha agobiado y ha golpeado tanto a este país. Pobreza que generaron porque siempre generar pobreza trae como una consecuencia tener mano de obra barata, gente, poder explotar a las personas. Esto me hace recordar a un enciclopedista de Nis Diderot que decía y mandaba una carta a Catalina de Rosa y le decía que abrieran escuelas y universidades para los campesinos rusos para que estos se aprendieran a leer, escribir, contar. Y nunca lo hizo, llegó a la conclusión de que no lo querían hacer porque tener campesinos ignorantes sin educación equivale a poderlo seguir explotando. Señores del PRI se les ha pasado la mano, se les ha pasado la mano porque tienen empobrecida la gente para tenerla como un prospecto para que vote por ustedes. Le han robado las vacas y les hacen una asada y eso no se vale. También es importante que se promueva la educación, yo estoy de acuerdo con varios candidatos, para poder sacar a la gente de ese opio que tienen, de que no hablen los ojos y creemos todo lo que nos informe o lo que nos quiere informar el Estado. La verdad, la crisis de pobreza es terrible, es terrible en este país y lo único que nos está llevando es a este tipo de cosas que están sucediendo que es la inseguridad y felicito al Instituto por los temas porque los tres temas están concatenados, los tres temas están entrelazados entre sí y realmente los tres temas es lo que más está golpeando a los mexicanos. Yo pediría a ustedes, sanmiguelenses, que mediten bien su voto y que piensen mucho en el PRD. Gracias. Muchas gracias, candidato. para cerrar la pinza con el tema de la pobreza, vamos ahora a la siguiente ronda en la cual cada candidato contará con un minuto diez segundos para la réplica relativa a este tema, la pobreza. Y en primer lugar tiene el uso de la voz el candidato de la coalición unidos para servir José Martín Salgado Cacho. Adelante, candidato. Muchas gracias. Retomar dos puntos. Efectivamente, la educación trabajará fuertemente para la lucha contra la pobreza y decirles San Miguel de Allende tenemos 50 telesecundarias en la zona rural. Esas 50 telesecundarias vamos para que sean 50 video bachilleratos y puedan tener la oportunidad de terminar una preparatoria y entrar a la universidad. Decirles que trabajaremos fuertemente con la red de universidades porque creemos que los jóvenes que salen de la prepa pueden entrar a la universidad. Decirles que seguiremos apoyando esos grandes proyectos para poder financiar y apoyar a las escuelas. Decirles que tendremos escuelas de calidad, escuelas dignas porque su servidor va a luchar por tener 4 mil becas para primaria y para secundaria para poder tener ese acceso a la educación. Decir también que trabajaremos fuertemente en el polígono empresarial para impactar este mismo tema y poder generar los empleos necesarios de nuestros jóvenes que egresan de la universidad. Vamos por 4 a 5 empresas anualmente que cada una generará de 300 a 500 empleos. Muchas gracias. Gracias. También con la réplica a este tema de la pobreza con un minuto 10 segundos expone ahora Martín Estefanoni de Encuentro Social. Adelante, candidato. Decir yo hace un momento en mi participación que la pobreza tiene varios factores y uno de ellos sin duda es la educación pero también el empleo. Vemos con muchísima tristeza que la Administración Pública Municipal contrata a empresas y personas que vienen de fuera. Tendrán la misma oportunidad también como mexicanos pero tenemos que proteger a los sanmiguelenses. Por eso toda la obra pública que contrate la Administración Municipal a partir del 10 de octubre en que ustedes van a decidir y si deciden que yo sea será de sanmiguelenses. Preferentemente las constructoras serán de San Miguel de Allende para generar una riqueza y generar empleo también a todas aquellas personas que lo requieren. Crearemos el Instituto de la Familia que ligado con el Consejo Consultivo Ciudadano que van a estar representados por las organizaciones no gubernamentales, los colegios, la Asociación de Padres de Familia, los catedráticos que puedan tener un lugar donde aquellas personas vulnerables puedan ir y tener un asesor. Gracias, candidato. Expone ahora también con la réplica al tema de la pobreza Ricardo Villarreal representando al Partido Acción Nacional. Adelante, por favor. Como bien decía anteriormente la educación es importantísimo para terminar con la pobreza en el municipio de San Miguel de Allende y así lo ha entendido siempre el gobierno del Estado. Todas esas telesecundarias, los nuevos telebachilleratos, los videobachilleratos de universidades han sido fruto del trabajo constante de los gobiernos de Acción Nacional que han gobernado nuestro Estado desde 1991 con Carlos Medina Plasencia y así seguiremos gestionando que lleguen más y mejores escuelas y apoyando como municipio a que la infraestructura de las mismas sea mejor. También, por supuesto, sabemos que los programas sociales son importantes. No perderás ningún programa social, amigo y amiga, que tienes la despensa, el Prospera y algunos otros programas. Lo que sí vamos a dejar de hacer es la intimidación y la amenaza que hoy existe para con esos programas. Nunca más un gobierno te amenazará de que tengas que votar por un partido político para recibir tu apoyo y buscaremos siempre privilegiar el empleo sobre los apoyos. Gracias, candidato. Tiene ahora el uso de la voz el candidato del Partido Humanista Cristóbal Olvera con el mismo tema, con el mismo tiempo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sabemos que la pobreza es una palabra muy extensa y de lo cual podemos todos opinar y decir, pero la realidad de las cosas, de lo mismo de lo que hemos venido viendo, no de estos tres años ni seis, sino lo que hemos venido viendo a la historia, pues la verdad es que no hay un desarrollo, hay una comunidad que va a cumplir 500 años en el 2016 y sigue estando sin drenaje. Entonces, ¿qué pasa? Llega un fraccionamiento nuevo, se le dan todos los servicios, agua, luz y los que tienen, ya no digo 500 años, los que tienen 30, 40 años, todos esos asentamientos los dejan en el olvido. Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Tiene ahora el uso de la voz también con un minuto y diez segundos con el tema réplica relativa al tema de la pobreza. Santiago González por el partido Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Gracias, señor moderador. Otra vez, repetimos que el Movimiento Ciudadano, somos ciudadanos conscientes de lo que está sucediendo en el país, la gente, en el país, sobre todo en San Miguel de Allende, la gente, el sudecir de todos los días que hemos escuchado en las comunidades y en las colonias es lo mismo. Señores candidatos, yo los exhorto, nos exhortamos todos a cumplir las promesas que estamos pactando, no hacer falsas declaraciones ni falsas promesas de que en un término vamos a cambiar la situación de nuestro municipio. Trabajemos juntos, trabajamos con los ciudadanos para poder lograr lo que estamos proyectando. Gracias. Gracias, don Santiago. Finalmente, en esta ronda tiene su intervención don José Jesús Rangel Bautista, representante del PRD. Adelante, por favor. Sí, gracias. Quiero decirles que también cuando fui regidor me tocó aprobar bastantes universidades en San Miguel de Allende y no solamente las aprobamos, sino que apoyamos con terrenos, con espacios territoriales para que estas pudieran llegar, porque el PRD también considera que la educación es cara, pero es más caro que el gobierno ni invierte en ella, porque seguir teniendo gente con pocos conocimientos genera esto, el tema, pobreza, genera inseguridad, genera violencia, genera tanta delincuencia. También me tocó participar y quiero decirlo, llevando a muchos jóvenes para platicarles sobre las drogas, el alcoholismo, los vicios, que es parte de la educación que se requiere para que esta gente no se entrampe en la pobreza, porque si de por sí tienen pobreza y se vuelven dependientes del alcohol o las drogas, es terrible, es terrible, es a la gente que tenemos que sacar de ese agujero. Gracias, candidato. Pasamos con esto a la siguiente ronda para tratar un tema que la cera y que lastima, el tema relativo a la seguridad. En esta ronda, cada candidato también contará con dos minutos para su exposición y en primer término tenemos la intervención del candidato de la coalición Unidos para Servir, Martín Salgado Cacho. Adelante, por favor. Gracias. San Miguelense, ¿te acuerdas cuando nos cuidábamos entre vecinos? ¿Te acuerdas cuando conocías a tu policía? Hoy queremos una policía que conozca a la gente y que la gente conozca a su policía. Seguridad para tu colonia, seguridad para tu casa, seguridad para tu persona. Por eso, regresa la policía montada San Miguel de Allende, que fue el primer agrupamiento creado en la Dirección de Seguridad Pública para trabajar en favor de la ciudadanía. Vamos a trabajar con la policía ciclista, con la policía canina, porque juntos sabemos que podemos trabajar y podemos llegar a estas necesidades de que es la seguridad. Decirte que lo que no podemos tolerar es tener tiempos tardíos de respuesta. Hoy, lamentablemente, pueden hablar y la policía tarda en trasladarse. Por eso, no podemos tener una sola estación de policía. Vamos a zonificar la policía. Vamos a implementar casetas de vigilancia, casetas de vigilancia en las colonias como San Antonio, como San Luis Rey, como Ejido de Tirado, como El Malanquín, como Las Cuevitas. Queremos que la gente vea y sienta y conozca a su seguridad. Por eso, trabajaremos en tener más elementos de policía, elementos de academia. Vamos por 300 elementos que vamos a incorporar a nuestras fuerzas policíacas y decirte que nuestras comunidades rurales figuran un papel muy importante porque también son San Miguel de Allende. Decirte que implementaremos la policía rural, policía rural que va a trabajar en los polos de desarrollo, policía rural que vamos a seccionar la salida a Dolores, la salida a Rodríguez, la salida a Guanajuato y la salida a Querétaro. ¿Por qué? Porque vamos a atacar nuestras comunidades con nuestra gente, con nuestra policía rural que será gente de la misma comunidad a la cual vamos a preparar para desempeñar este trabajo que a todos nos compete. Decir que trabajaremos fuertemente con la ciudadanía porque sabemos y eso me queda muy claro que somos más los buenos. Muchas gracias. Gracias. También con dos minutos con el mismo tema seguridad, toca ahora el uso de la voz al representante de Encuentro Social, don Martín Estefanoni. Adelante, por favor. Gracias. Hablar de seguridad en estos días es un tema recurrente y es un tema que nos preocupa. Y cuando se dice cómo se va a combatir la inseguridad, yo diría la inseguridad se combate con inteligencia, con disciplina, con capacitación y orden en los cuerpos policíacos. Por eso estableceremos sectores dentro de la población para que esa policía urbana pueda tener una reacción más inmediata, es decir, que a un llamado de alerta puedan llegar de diferentes puntos de la ciudad ubicados estratégicamente, puedan llegar a auxiliar a aquellas personas que están solicitando el apoyo de un cuerpo policíaco. Pero tenemos que tener policías bien capacitados. La academia la tenemos, tenemos ahí la academia, pero tenemos que resolver el problema de la academia. Tenemos que tener instructores de calidad y si no, mandarlos a las fuerzas de seguridad pública para que sean capacitadas estas personas y tengan una reacción y que tengan una capacitación plena estos cuerpos policíacos. Podríamos decir ¿para qué queremos una policía? Si no ha generado la confianza y de repente los ciudadanos decimos ¿cómo confiamos en un policía si no nos genera confianza, si no lo conocemos? Por supuesto que la policía comunitaria, que será gente de la comunidad, lo he dicho en las comunidades rurales, amigos de las comunidades, que sí vamos a estar con la misma gente de la comunidad que conozca a todas las personas de ese polo de desarrollo y vamos a motorizarlo. Quizá tengamos que hacer un esfuerzo sobrehumano y yo no hablaría de números de policías, pondría a los policías que sean suficientes para que estemos tranquilos, seguros, que nos protejan a nuestra… Gracias, candidato. Toca ahora su turno a Ricardo Villarreal, representante del Partido Acción Nacional, para desarrollar el mismo tema, seguridad. Adelante, candidato. La seguridad se combate, por supuesto, con desarrollo económico y con desarrollo social, sí, pero también tenemos que reconstruir la dirección de seguridad pública que ha sido desmantelada en los últimos años. Año con año hemos visto cómo la inseguridad aumenta en nuestro municipio, cómo cada día son más los robos en tu colonia, en tu comunidad, cómo cada día se meten más los delincuentes a tu casa. Por eso, tendremos que volver a construir esta dirección de seguridad pública que trabaje para ti. Cuando escucho al candidato del PRI decir que van a regresar las policías que existían con el PAN, es ridículo toda vez que ellos fueron los que las quitaron. Con el PAN teníamos la policía montada, la policía rural, la policía turística bilingüe, teníamos también decenas de módulos de vigilancia que existían en muchas de nuestras colonias y que hoy todos, sin excepción, han sido totalmente abandonados. Yo sé, vecino de colonias y comunidades, el compromiso que tienes y por eso trabajaremos junto contigo para lograr cuidar las familias. Debemos recuperar lo que nunca debimos de haber perdido nuestro querido San Miguel, nuestra libertad, la libertad de que nuestros hijos salgan seguros a la calle, la libertad de dormir tranquilos, la libertad de tener un patrimonio que construimos todos los días con tanto esfuerzo y que no merecemos que sea arrebatado de nosotros. Por ello, la prioridad en mi gobierno será la seguridad de los sanmiguelenses. Invertiremos el mayor recurso de la historia en acabar con la inseguridad que hoy nos golpea y construiremos el desarrollo económico y social que tanto necesitamos para que finalmente los sanmiguelenses volvamos a ser libres. Gracias, don Ricardo. Tiene ahora el uso de la voz el candidato al Partido Humanista con el mismo tema, don Cristóbal Olvera. Adelante, por favor. Gracias. La seguridad es algo que ocupa y nos preocupa a todos. Tenemos que ver qué modelos de prevención podemos tomar. Tenemos que actuar sobre las causas que originan la violencia y no solo las consecuencias de los delitos. Uno de ellos sería recuperar todos los espacios públicos posibles donde nuestros niños y jóvenes puedan realizar diferentes actividades, arte, pintura, recreación y deporte. Algo muy importante, integrarlos a la sociedad y no reprimirlos, dejarlos que se expresen libremente y tomarlos en cuenta. necesitamos un policía por 300 habitantes como lo marca la norma nacional, pero principalmente tenemos que trabajar por los cimientos, que sería empezar a conformar la academia de policía. había que profesionalizarla, había que profesionalizarla, capacitar a los elementos de seguridad, educarlos, formarlos y darles garantías para ellos y sus familias, involucrar a jóvenes a incorporarse, apoyándolos con becas para que terminen su preparatoria y así puedan tener unos salarios más dignos. tenemos algunos programas que como ya comentaban aquí que tenemos que regresarlos, que sabemos que funcionan, vecino vigilante y obviamente regresar la policía montada, la policía rural. Para esto también necesitamos tener seis casetas ubicadas estratégicamente en las seis salidas de la cabecera municipal para poder brindar apoyo a las comunidades más cercanas y sus alrededores. Como dato, tenemos que el 10% de los delitos terminan en detención. Gracias. Gracias, candidato. Santiago González, representando a Movimiento Ciudadano, tiene ahora el uso de la voz con el mismo tema de seguridad. Adelante, por favor. Sí, gracias, señor moderador. Seguridad pública. Primer punto, establecer un mecanismo de participación ciudadana que mediante comisiones supervise las acciones de seguridad pública. Segundo, organizar comités de seguridad ciudadana en todo el municipio, los cuales podrán formar parte de las comisiones de participación ciudadana. Tercero, promover acciones de prevención y vigilancia de todos los cuerpos policiales y funcionarios que laboren en campo con el objeto de informar a las autoridades competentes. Cuarto, organizar programas y acciones para que fomentar los valores culturales y cívicos de los habitantes. Quinto, promover la cultura de la denuncia ciudadana para detectar a los funcionarios de seguridad pública que no cumplan con sus obligaciones y deberes. Sexto, promover la profesionalización entre los elementos para poder crear una cultura de servicio. Séptimo, actualizar sistemas tecnológicos que permiten realizar su trabajo y en forma efectiva y rápida. Octavo, mejorar las condiciones laborales hasta donde las posibilidades del municipio lo permitan. Noveno, los nuevos mandos de policía y tránsito deberán, por medio de concursos, obtener el cargo, el cual estará sujeto a un periodo de prueba de tres meses. Décimo, procurar que los aspirantes de los diversos cargos de policía, tránsito municipal y los relativos a la sociedad pública sean ciudadanos sanmiguelenses. En este sentido, también a las comunidades se les hace saber que participarán en sus programas de vigilancia y participación ciudadana para la seguridad pública. Gracias. Muchas gracias. Para terminar con esta ronda, corresponde ahora exponer a José Jesús Rangel Bautista, representante del PRD. Adelante, por favor. Sí, gracias. Antes de acudir a las propuestas, tendríamos que hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en el país. El diagnóstico es que tenemos un gobierno fallido con el PRI que no funciona, pero también nos la debe Calderón, también eso de ser un presidente ilegítimo tiene un alto costo para los mexicanos y es por eso que ahora nos están debatiendo en diferentes lugares y en diferentes puntos en la delincuencia organizada. Quiero, antes de seguir hablando de estas cosas tan tristes, mejor hacer propuestas y las propuestas que tiene el PRD es regresar a las casetas policíacas de una manera sencilla y práctica y mantener la seguridad en las colonias y en las zonas rurales. Hay un sistema que está funcionando en León, Guanajuato, parece cómico, pero está funcionando y es el de los silbatos, que se distribuyen en colonias y comunidades y que den cursos de capacitación a las personas en general para que la gente tenga capacidad de reacción ante la delincuencia. Está funcionando, habría que tomarlo en cuenta. A partir de estos principios sentimos que desgraciadamente la policía en San Miguel se ha deteriorado, se ha corrido a muchas gentes, han perdido recursos del subsemón, han tornado a la academia. La verdad, yo no sé cómo tienen cara para venir a darnos propuestas, porque en seguridad están reprobados entre otras muchas cosas. Yo, en lo personal, creo que tenemos que cambiar el sistema y regresar a la academia de preparación de policías y que sea gente de San Miguel, que se identifique con la sociedad y dejarnos de tanto rollo, más bien ser objetivos, ser claros y saber, ciudadano, por quién vas a votar este 7 de junio. Vota por el PRB. Gracias, candidato. Terminamos así con esta ronda y entramos a la siguiente. La réplica es una de las esencias del debate y en esta ronda cada candidato contará también con un minuto o 10 segundos para la réplica relativa al tema de seguridad. En primer lugar, tiene el uso de la voz de Martín Salgado Cacho por la coalición Unidos para Servir. Adelante, por favor. Gracias. Sanmiguelenses, decirles que con todo respeto proponer la policía montada en cuestiones de seguridad no puede ser un ridículo, señor candidato de acción nacional. Y sí decirles que hoy necesitamos leyes más fuertes, leyes que desde el Congreso de la Unión trabajen por su gente, por su distrito, en este caso por San Miguel de Allende. Hoy necesitamos un diputado federal que nos ayude, un diputado federal que trabaje, un diputado federal que no solamente pida pinta bardas. Quiero decirles que necesitamos ese diputado federal y que lo tenemos en la persona de Ana Valeria Clárez, porque sabemos que lucharemos para tener leyes más rígidas, porque es más rápido entran en salir que lo que están afuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también para la réplica del tema de seguridad. Corresponde ahora a Martín Estefanoni, representante de Encuentro Social. Adelante, por favor. Gracias. Hace un momento decía y lo sigo diciendo que la policía tiene varias aristas, pero no solamente es con policías como se combate la inseguridad. La inseguridad se combate con educación, con generación de empleo, con la participación ciudadana, que es algo muy importante y ya veríamos hace muchos años lo que comentaba el candidato del PRD, ahora que están haciendo en León, teníamos los famosos serenos. Eso es lo que tenemos que regresar, retomar lo que a nosotros nos estaba funcionando o que les funcionaba anteriormente y eso es lo que tenemos que hacer, pero sin la participación ciudadana no lo podemos hacer. Somos más la gente buena que la gente mala. No cometamos el error de fomentar, incrementar la policía solamente por incrementarla, sino hacemos un estudio realmente con seriedad, con capacidad, pero sobre todo que sirva para la población sanmiguelense. Muchas gracias. Ricardo Villarreal, representante del Partido Acción Nacional, replicará sobre el mismo tema seguridad. Adelante, candidato. Le diría al candidato del PRI, lo ridículo no es proponer la policía montada, es proponerle a los sanmiguelenses cosas totalmente diferentes en campaña que las que se hacen como gobierno. Como gobierno, el PRI eliminó la policía montada y le ha costado caro a los ciudadanos, entre muchas otras cosas. Qué bueno también que hoy finalmente todos reconocemos aquí que la seguridad es un problema en San Miguel. Hace apenas unas semanas el gobierno seguía diciendo que San Miguel estaba más seguro que nunca cuando todos los índices han perjudicado a los ciudadanos. Los delitos crecen y crecen y nuestra seguridad desafortunadamente empeora. ¿Y cuál es el problema y el diagnóstico? Hace seis años con el PAN teníamos más de 200 policías, hoy hay menos de 140 y somos más sanmiguelenses y tenemos más problemas. 40% de la policía de hoy son jóvenes nuevos que prepararon al vapor con menos de 28 días y los enviaron a la calle. No conocen nuestras colonias, nuestras comunidades, no conocen los protocolos de seguridad y eso lo cambiaremos de la mano de ti cuando yo sea tu presidente. Gracias, candidato. Tiene ahora el uso de la voz Cristóbal Olvera, representante del Partido Humanista para tratar la réplica del tema de seguridad. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo pienso que de igual forma para combatir lo que es la delincuencia, por así llamarle, local, sería importante incluir a los jóvenes y personas de las mismas colonias y de las mismas comunidades para quienes sean ellos mismos quien cuiden de su territorio. Eso también ha funcionado en Estados Unidos. Esa fue una de las fórmulas que a ellos les sirvió de bien y tenemos que copiar lo que ha sido bueno de otros gobiernos, aunque no sean mexicanos, para poder pues darle alguna solución y hay otros temas de seguridad pues que son un tanto más delicados, que de igual forma se tiene que pensar en otro tipo de policía, en una policía de élite que realmente pueda llevar pues las necesidades que sabemos que nuestro San Miguel nos está aconteciendo. Muchas gracias. Gracias. Corresponde ahora Santiago González, representante de Movimiento Ciudadano, intervenir sobre la réplica del tema seguridad. Adelante, por favor. Independientemente de las propuestas de los compañeros que son muy respetables, como siempre hemos hecho en Movimiento Ciudadano, respetamos propuestas y pedimos también que se cumplan las que aquí se están prometiendo. Los ciudadanos estamos cansados de las mismas promesas de siempre, del cambio de policía, de la ampliación de policía, de los cuerpos de élite, como lo menciona el compañero. Yo creo que uno de los principales problemas, como lo vinieron repitiendo los otros compañeros, es la educación y la seguridad nace también de la familia, de la integración familiar. Hay que abonar, hay que apoyar, hay que crecer más los lazos familiares, los valores familiares, los valores cívicos, el respeto a la mujer, el respeto a los ancianos, escuchar a las comunidades, verlas de cierto, verlas a los ojos y decirles cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Todos estamos cansados de esto, todo el mundo está listo para hacer un cambio, el cambio está en el movimiento, debemos de hacerlo. los costos, hemos visto lo que ha pasado con las desapariciones de las casetas de vigilancia, los de la policía montada y ahora volviendo a retomar el tema, corriéndolo a poner otra vez. Si no sabemos cuáles son los problemas de la sociedad, no podemos prometerle algo que no podemos cumplir. Yo los invito primero a meditar. Gracias, don Santiago, terminó su tiempo. Corresponde ahora a don José Jesús Rangel Bautista exponer sobre el mismo tema réplica, seguridad. Adelante, candidato. Hemos visto las propuestas de los candidatos y me parece que todas son buenas, todas son interesantes y no tengo nada contra nadie, bueno, contra el precio un poco, pero la verdad de las cosas resulta ser que el PRD tiene una propuesta inmediata, estamos hablando de empleo, de educación, pero son proyectos que llevan tiempo, que son largos. El PRD propone que haya comedores comunitarios, ¿para qué? para erradicar el hambre de la gente, la inseguridad y el robo vienen mucho a partir de que la gente no tiene ni para comer, tiene hambruna y entonces necesitamos generar comedores comunitarios en las colonias irregulares y demás para que la gente acceda a un alimento nutritivo y de bajo costo, que permita que la gente no tenga que recurrir al robo para poder comer. este es un método que estamos viendo y que lo llevaríamos a cabo para que los niños, esos comedores se abran temprano para que los niños cuando vayan a su escuela lleven alimento en su estómago porque estamos viendo que se nos están desmayando en la escuela y las letras con el estómago vacío no entran. Gracias, don José Jesús. Con esta intervención terminamos la ronda o las rondas que fueron sorteadas y entramos a la etapa conclusiva de este ejercicio democrático. En esta última ronda cada candidato contará con un minuto para concluir con sus ideas y en primer lugar tiene el uso de la palabra el señor José Martín Salgado Cacho de la coalición Unidos para Servir. Adelante, candidato. Gracias. Primero que nada no me queda más que agradecer a todos los sanmiguelenses que hoy nos están viendo, a todos los sanmiguelenses que han escuchado nuestras propuestas, a todos los sanmiguelenses que hoy están convencidos de votar por el PRI, de votar por la coalición, por votar por su amigo Martín Salgado Cacho. Saludo a mis compañeros candidatos, decirles que es un gusto y un placer estar aquí en este acto de igual manera a nuestro moderador y decir este 7 de junio vota por el PRI, este 7 de junio vota por Martín Salgado Cacho, candidato a presidente municipal, porque sé que juntos lo vamos a sacar adelante y como siempre lo he dicho, somos más los buenos y siempre las manos limpias y la cara en alta. Muchas gracias y estoy a sus órdenes sanmiguelenses. Gracias, don José Martín. En segundo término tiene el uso de la voz el candidato Martín Stefanoni representando a Encuentro Social. Adelante, por favor. Gracias. Yo solamente les pido a los sanmiguelenses que valoremos y razonemos nuestro voto. Yo les pido a los agricultores, a los campesinos, a los artesanos, a los comerciantes, a los hoteleros, restauranteros y todos los prestadores de servicios turísticos de San Miguel de Allende que pensemos que San Miguel es el que queremos. Queremos un San Miguel con orden, queremos un San Miguel con más seguridad, queremos un San Miguel donde haya oportunidad para todos. Entonces, pónganse trucha. Voten por el Partido Encuentro Social. Démosle el voto de castigo a aquellos políticos y partidos que no nos han sabido cumplir. Por eso, este 7 de junio salgan a votar. Voten por Martín Stefanoni, voten por el Partido Encuentro Social. No les voy a fallar. Gracias, candidato. Ahora le corresponde el uso de la voz al representante del Partido Acción Nacional, Ricardo Villarreal. Adelante con su tema, por favor. Estimados amigos y amigas sanmiguelenses, llego a este debate después de recorrer los últimos años todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio, de conocerte, de platicar contigo, de saber que hay miles y miles de sanmiguelenses que queremos un cambio para nuestro municipio. Por ello, vengo con mucha ilusión, con mucha esperanza. Estoy convencido que juntos podemos construir el municipio exitoso que nos merecemos, un municipio en donde todos estemos unidos, un municipio en paz, con libertad, con empleo, con igualdad, con un desarrollo económico y social para todos. Te invito a que sigamos construyendo esta gran alianza, esta alianza que nos hará ganar el 7 de junio, pero sobre todo esta alianza que nos hará construir el San Miguel que nos merecemos. Este 7 de junio ganamos todos. Gracias, candidato. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Humanista, Cristóbal Olvera. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, un honor haber compartido aquí los micrófonos con todos ustedes. Les agradezco. El Partido Humanista, su lema es participación y prosperidad. Nosotros vemos los valores de las personas, lo que es su integridad. Y yo, como una persona honesta, mi compromiso es con usted, sanmiguelense, con la ciudadanía. Invitarlos a que voten, que participen como ciudadanos activos y conscientes. no tengo una varita mágica, pero sí muchas ganas de trabajar por un San Miguel de los sanmiguelenses. Haremos las cosas bien, correctamente, sólo como tienen que ser, sin promesas inalcanzables, sino con propuestas viables y reales. La fuerza del pueblo somos todos, ustedes y nosotros. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca ahora su turno al representante de Movimiento Ciudadano, don Santiago González, en su etapa conclusiva. Adelante, candidato. Muchas gracias, señor moderador. Gracias por su amable atención a todos los candidatos que estamos aquí presentes y al público en general. Sanmiguelenses, en Movimiento Ciudadano no tenemos alianzas con ningún partido, por lo tanto, no tenemos en nuestra planilla ninguna persona que haya pertenecido a otro partido o que se haya participado en otras comicios electorales. No tenemos ninguna obligación con nadie y nosotros hemos hecho nuestra campaña a base de esfuerzo, por lo tanto, somos sanmiguelenses con ganas de trabajar. Las preguntas que tenía para mis compañeros se quedarán para otra ocasión, ojalá otra vez podamos platicarlas, pero quiero decirles a los sanmiguelenses que en Movimiento Ciudadano sabemos de las necesidades que tenemos la ciudadanía, queremos participar libremente en las elecciones, yo los exhorto a que investiguen, a que pregunten y que sepan ustedes quiénes son sus candidatos, que voten, que voten por su mejor elección. Ojalá que fuera por Movimiento Ciudadano, estamos para servirle. Gracias. Muchas gracias, don Santiago. Finalmente, para concluir, tiene el uso de la voz don José Jesús Ragel Bautista, representante del PRD, en su etapa conclusiva. Por un minuto, por favor. Adelante. Gracias al Instituto por llevar a cabo este debate, gracias a usted, licenciado Leopoldo Rubio, gracias sanmiguelenses, gracias señores candidatos, nada personal contra nadie. Simple y sencillamente estoy en desacuerdo con lo que sucede en San Miguel, simplemente estoy en desacuerdo. A ti, sanmiguelense, a esta gente pobre que no le debe nada ni al PRI ni al PAN, a esta gente que sufre y que batalla día con día, les pedimos el voto por el PRD. A ustedes nos dirigimos porque ustedes tienen un compromiso con nosotros y nosotros con ustedes. Si logramos darle la vuelta a la votación, no se van a arrepentir porque tendremos un gobierno transparente, legítimamente ciudadano. Creo que de esta manera podemos llevar a cabo la transformación y el cambio que necesita San Miguel de Allende. Es PRD, este 7 de junio, PRD. Gracias. Gracias, candidato. Yo, que conozco personalmente a todos los candidatos, quiero felicitarlos muy cumplidamente por sus exposiciones. De veras, nos sentimos orgullosos de los seis, nos sentimos orgullosos de todo lo que aquí han dicho. Señoras, señores, muchas gracias. Con lo anterior, damos por finalizado el debate de los candidatos a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece a todos su presencia y recuerden, la elección la hacemos los ciudadanos. Por favor, vayan el domingo 7 de junio de este año a votar por el candidato de su elección. Muchas gracias. Muchas gracias.